Toma 2 Bueno, vamos a empezar a tomar el video de la piel ya visto que estamos en el traje de la piel acaba todo el cuerpo del ángel y la música con la música Bueno, vamos a la mitad de la piel que estamos en el traje ¡Sama! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!